Ocho Comenzamos el programa de hoy con la llegada al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que fueron recibidos por el alcalde José María González. Posteriormente, los Reyes Magos ofrecieron su primer mensaje a los niños gaditanos que abarrotaban el consistorio. Con este reportaje arrancamos la información cofrade en este viernes de enero. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, 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 Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño se querer. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Os presento a los Reyes Magos de Oriente, a Jesús, a los Magos y a Alcázar, acompañados de su séquito y, por supuesto, como no, de la Reyes Magos de Oriente que les guía y del cartero real, que ha recogido todas las cartas de todo el mundo. ¡Casero, casero, 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 casero! Yo solamente tengo una pregunta casero, solamente tengo una pregunta casero. ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! Hola. ¿A quién le gustan los cucheros? ¡A mí! Hay que comer lo que nuestros padres nos dicen. Hay que ser buenos con los profesores. Hay que estudiar. Hay que acostarse en el frenito hoy. Hay que ser buenos con los hermanos y con los amigos. Con todos los niños. Sean de quien sean, sean como sean. Somos todos iguales. A ver, ¿habéis sido buenos? ¡Sí! No me entero bien. ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! Pues entonces, después de esto, que el camino que hemos hecho con nuestros camellos, pero no nos importa perderos a vosotros esta noche, tenéis que acostaros, como ha dicho su majestad, a paz muy prontito, para que tendremos que ir a toda nuestra casa, a llenarnos de ilusión y de alegría. ¿Vale? ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! Los conozco a todos porque están recibiendo vuestras cartas, las hemos elegido y ya se lo he dicho a los tres reyes amados que han venido con todos los juguetes, tienen los camellos puras y mirad, de todos los juguetes que traen para ustedes. Y ahora yo que soy un poco más joven que Gaspado digo, ¿os gusta el Burger King? ¡Sí! Un niño de clase que le dice juguete. Un niño de clase que le dice juguete. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, calvinito de Belén. Olé, olé, Holanda, y olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Holanda, y olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz acogía en la noche de ayer jueves la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de 2019, obra del pintor gaditano Fernando de Besa Molina, y la presentación oficial del pregonero de la Semana Mayor, el cofrade Vicente Rodríguez Fernández. Presidía el acto el teniente de alcalde del consistorio, Álvaro de la Fuente, al que acompañaban el director espiritual del Consejo de Hermandades, padre Jesús García Cornejo, y el presidente del máximo organismo cofrade, Juan Carlos Jurado Barros. La conducción del acto estaba, como de costumbre, a cargo del cofrade y pregonero de la Semana Santa, Juan Manzorro. Tras el descubrimiento del cartel, que ofrece un momento del discurrir del paso de palio de la Virgen del Buen Fin por la Plaza de San Juan de Dios, se procedía a la entrega de reproducciones del mismo al hermano mayor de sentencia, Benito Moya, al pregonero de la Semana Santa, Vicente Rodríguez, y al ayuntamiento, en la persona del concejal, Álvaro de la Fuente. Posteriormente, se llevaba a efecto la entrega de los gemelos de oro al pregonero, que los lucirá el próximo mes de abril durante su exaltación en el Gran Teatro Falla, cerrando el turno de intervenciones el presidente del Consejo, que pidió si acelerara el proceso para declarar la Semana Santa de Cádiz de interés turístico nacional, al que seguían las palabras del padre García Cornejo, que defendió el papel de las hermandades en la sociedad gaditana, y el teniente de alcalde Álvaro de la Fuente, que agradeció nuevamente la labor que las hermandades llevan a cabo para difundir los valores tanto culturales como religiosos de la fiesta. Nos quedamos con imágenes del acto celebrado ayer en el Ayuntamiento de Cádiz. Justísimo delegado episcopal para las hermanas de cofradía de la diócesis de Cádiz, director espiritual del Consejo, padre Jesús, padre Balvino, señoras y señores concejales, señor subdelegado de defensa, autoridades, expresidentes Martín, hermanos mayores, miembros de la permanente, señoras y señores, pregoneros de la Semana Santa de Cádiz, autor del cartel, cofrades, amigos y amigas todos. Solo una palabra por mi parte, y quiero empezar en ese sentido expresando, como he dicho, como presidente del organismo al que represento, el agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz y, en concreto, a la persona de su alcalde, como al resto de los concejales, tanto con responsabilidades de Gobierno como sin ellas, por la colaboración que nos vienen prestando no solo para poder realizar el presente acto, que ya es tradicional en nuestro calendario y que marca el inicio de los actos oficiales cofrades de esta ciudad. Ante sala de la cuaresma, acto que se celebra con toda la solemnidad y brillante, tal como se merece nuestra ciudad, para con ello seguir dignificando nuestra Semana Santa. Asimismo, también es agradecimiento al Ayuntamiento por la ayuda que se nos viene prestando a lo largo del año y, sobre todo, principalmente en fechas próximas a nuestra Semana Mayor, como asimismo durante la misma, agradecimiento que hacemos extensivos también a la Concejalía de Cultura y a todas cuantas personas intervienen a través de las distintas delegaciones municipales. Y todo ello con un solo fin, cual es mejorar y darle mayor brillantez y esplendor a nuestra Semana Mayor, a la que solo le faltaría que se la declarase de interés turístico nacional, esperando en esa faceta que nuestro Ayuntamiento continúe en el empeño de conseguirla, esperando que este año pueda ser esa abstención, ya que dicho reconocimiento es importante no solo para la ciudad, sino también para nuestra Semana Santa. Por lo tanto, nuevamente, gracias a la Corporación por la ayuda y colaboración prestada y que la misma siga perdurando en el tiempo como la ha sido hasta ahora. Este acto es más que una presentación del cartel y del peonero, supone el comienzo de un ilusionante camino que nos llevará a los albores de la Primavera, a una nueva Semana Santa. Es el inicio de ensayos, actos, cultos, presentaciones, pregones, etcétera, etcétera, donde transcurrirán así días y semanas llenas de incesante pasión cofrade, hasta que los primeros y tímidos rayos de sol de una nueva primavera bañen con su luz las calles de nuestra ciudad, las fachadas de las iglesias y sus puertas de madera que crujen al entrabirse, anunciando la llegada de un nuevo Domingo de Ramos. Dicho ello, quiero agradecer esta noche al pintor gaditano don Fernando de Besa Molina, que ha sido el autor de este bello cartel que hoy presentamos, gran pintor de familia cofrade y mejor persona, que hoy, reitero, presenta su primer cartel oficial de la Semana Santa de Cádiz, donde se refleja también por primera vez como vocero anunciador de nuestra Semana Mayor a la imagen de Nuestra Señora del Buenfin a su paso por la Plaza de San Juan de Dios, sirviendo, como he manifestado, para el anuncio de esta Nuestra Semana Santa del año 2019, presentándose no solo esta noche en nuestra ciudad, sino por toda la geografía nacional, al ser presentado en las próximas semanas en Madrid en la sede canónica de la Hermandad de los Gitanos como en la Feria Internacional de Turismo. Repito nuestra gratitud a este magnífico pintor. Sabemos que en esta obra que hoy presentamos, que hoy ve la luz, has puesto todo tu interés, entusiasmo y cariño en sacarla adelante, con lo que, al final, el trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa. Esperando que la obra que estamos presentando, y así lo creo, es de satisfacción de todo el mundo cofrade gaditano, y, especialmente, a la cofradía que representa en tu pintura, a la cual felicitamos y a ti, amigo Fernando, nuevamente gracias y enhorabuena por esa maravillosa pintura, esperando que no sea la última para nuestra Semana Santa. Solo me resta que sirva esta presentación de reconocimiento a la labor callada, tanto de los pintores como de los fotógrafos de nuestra ciudad, por el trabajo que lleváis a cabo durante todo el año, para poder presentar vuestras obras en el concurso de elección del cartel. Con lo que os sigo desde esta tril, animando a todos para que su participación en el concurso vaya en aumento. Por otro lado, el mundo cofrade gaditano, con su consejo al frente, expresa públicamente su satisfacción por seguir contando en la nómina de pregoneros de nuestra Semana Santa con una persona nacida en nuestra ciudad, que se subirá a las tablas de nuestro Gran Teatro Falla para pregonar a nuestra Semana Mayor. Pregonero con una gran formación cristiana y cofrade desde su infancia. No podemos olvidar, como bien ha dicho el presentador Juan Manzorro, que su bisabuela fue una de las fundadoras de la cofradía de inspiración, a la que él mismo pertenece. Por ello, a buen seguro dejará un buen recuerdo en esta ciudad por tu pregón del próximo Domingo de Pasión, esperanza de que será brillante, atrevido y clásico. Conocimiento, camino y bagaje tienes para ello, amigo Vicente. Esto es lo que nos llevó a esta permanente en depositar en ti esa confianza para pregonar a nuestra Semana Santa. Gracias, nuevamente, querido Vicente, por aceptar nuestra petición, aceptación que le hiciste con sumo interés, ilusión y humildad. Sabemos de la responsabilidad que hoy tienes, como también sabemos de la entrega de dedicación que has puesto en este pregón, ya que todo ese trabajo será puesto al servicio de la Iglesia, de nuestras hermandades y de Cádiz, que te lo agradecerán siempre con el corazón. Seguro que con los pregoneros que te han precedido serás profeta en tu tierra. Querido Vicente, nuevamente, muchas gracias. Desde ahora seguro tendrás también en tu corazón un lugar para las hermandades y cofradías, no solo de penitencia, sino de gloria, porque así, permíteme la expresión, lo has mamado desde pequeño, desde tu infancia. Te hemos hecho entrega de un obsequio, que son los gemelos, para que los luzca el día del pregón, y con ello en este mismo instante ingrese en esa lista de los ilustres pregoneros de la Semana Santa Galitana, muchos de ellos presentes en este salón capitular. Para terminar, a nuestro amigo y presentador, don Juan Manzorro Burguillo, darle las gracias, puesto que siempre y en todo momento, está dispuesto a colaborar no solo con este Consejo, sino con las hermandades que lo componen, ya que nunca hay objeción a nada en contra, a cuanto se le pide en este caso, y estando siempre con nosotros. Gracias, Juan, y como siempre, que tu Cristo de descendimiento te lo recompense. También quiero expresar, en nombre de todas las hermandades y cofradías de este Consejo, nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación por las colaboraciones que siempre nos prestáis en todos los actos que celebramos. Para terminar, agradecer a las autoridades aquí presentes, a los hermanos mayores y cofrades, tanto esta ciudad que nos ayudan y hoy nos atienden. Muchas gracias y feliz Semana Santa. Y yo sé que estamos entre muchas personas, pues bueno, que tenéis muchos sentimientos de nobleza, ¿no? Y eso me hacía pensar un poquito en estas palabras, que es un poco improviso, que no es casualidad que el pregonero y el pintor de nuestra Semana Santa sean dos personas que han nacido, han crecido y han vivido en unas familias que han cuidado las tradiciones de su pueblo. A veces, ¿verdad?, escucha uno reflexiones como de determinados ambientes que quieren vaciar de contenido esas tradiciones y yo pienso, y en parte la función de nosotros, de los directores espirituales, aquí está tanto el querido padre Juan Enrique Delegado como el padre Balbino, también director espiritual de unas cuantas cofradías, que nuestra misión es intentar que se conserve ese alma, ¿no?, que ha sido el origen de todas estas tradiciones, ¿no? Cuando una cosa se vacia de contenido, podrá ser muy bonita, pero no llega a la gente. Si la Semana Santa, el Carnaval, llega y coge y cautiva el corazón de los gaditanos, es porque ha nacido del corazón de los gaditanos que han vivido y han sentido todo esto que celebramos, ¿no? Y sencillamente yo lo deseo y seguro que lo harán así. Vicente es un hombre muy querido, su familia igual, su querida madre que está por ahí, ¿verdad?, María Teresa, el papá que se ha quedado abajo y la familia de Fernando, pues lo mismo, conozco y quiero mucho a su familia, por eso digo que esa concordancia, ¿verdad?, de que son dos personas que han nacido, no por casualidad, las cosas no suceden por casualidad, sino que son trayectorias de personas que han cuidado, han vivido y han seguido manteniendo esto que tenemos que seguir cuidando, también mimando y manteniendo, pues todos los que estamos aquí, más otras, mucha gente que no podrán estar hoy, pero que seguro que en estos días empiezan todos a cargarse las pilas para vivir este acontecimiento. Muchas gracias a todos y que, pues estoy seguro, el cartel ya es una realidad, el pregón que lo es, ahí en ese estado, ¿verdad?, de espera, pero que seguro que conociendo también las palabras de Vicente van a ser un momento precioso y ojalá Dios nos quiera dar una Semana Santa de este año 2019, pues llena de frutos hermosos y de convivencia y de seguir cuidando una de las tradiciones más hermosas de nuestra ciudad. Bueno, este acto, que ya es tradicional a principios de año, es el punto de partida, es el inicio de una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestra sociedad y en esta tierra, del 14 al 21 de abril, las calles de Cádiz volverán a inundarse de imágenes históricas de un patrimonio incalculable, volverán a inundarse de música y de cofrades que portarán sobre sus hombros, pues parte de la identidad y de la expresión artística de esta ciudad. Y también volverá a Cádiz a recibir miles de turistas y de personas conocedoras también del valor, del interés y de la particularidad de la Semana Santa gaditana. En esta ocasión, como en las anteriores, con Juan Carlos, con Juan, con la fortuna de contar con un pregonero que es parte de la historia de la Semana Santa, Vicente Rodríguez, una persona que es parte activa, no solo lo ha sido a lo largo de toda su trayectoria en el seno del día a día de su hermandad, sino que también es un difusor y un colaborador generoso de la Semana Santa, a través de sus artículos, de sus debates en tertulia, de su participación en Mesa Redonda y de su entrega altruista cada vez que se le ha requerido su labor para cualquier iniciativa que lleve consigo la difusión, la protección o el cariño a la Semana Santa. Y, además, su ámbito de actuación, como ya se ha comentado, ha comentado Juan, pues no solo ha sobrepasado también lo estrictamente cofradi y se puede decir que es parte del tejido social de la ciudad, implicándose en diversos colectivos que miran siempre hacia los más vulnerables. Sin duda alguna, tenemos a un pregonero a la altura del patrimonio que pregona. Mucha suerte, enhorabuena y, por supuesto, también que disfrute mucho de esta preciosa tarea que se le ha encomendado. Y, por si fuera poco, para el cartera anunciado, contamos con la magnífica obra de Fernando de Besa, Bajo el título Buen Fin por San Juan de Dios, que ha sido la obra seleccionada, entre nada menos que 44 obras presentadas a este certamen de 17 artistas. Muchísimas gracias por la labor que hacéis y enhorabuena. Y, sin más, pues agradecerle al Consejo Locard de Hermandad de la estrecha y continua colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, la disposición total por parte del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento de Cádiz, tanto al Consejo Local de Hermandades como al conjunto de las cofradías y hermandades de la ciudad. Y agradecer la presencia aquí de todos los hermanos mayores, miembros de Junta de Gobierno, de la Corporación Municipal, de la Comunicación y de la Comunicación, agradecerle a Juan Manzorro de nuevo su dirección en los actos de Semana Santa. Y, como digo, pues aquí continuaremos con todos los actos previos antes de esta Semana Santa. Muchísimas gracias y buenas noches. Llegamos al final de la primera parte con imágenes de la segunda de las hermandades del miércoles santo que hacen estación de penitencia a la Catedral. Concretamente, la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin. No se marchen, que volvemos en unos minutos. No se marchen, que volvemos en unos minutos. No se marchen, que volvemos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!